Yeah, 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 1, 2, 1, 2, revista skill, secros 10, eh Al cool, delidos de un borracho, yeah Yo no cambié con el tiempo, pero el tiempo cambió solo Hay gente que me juzga por si estoy bien o me drogo Me salí del rebaño para convertirme en lobo Sigo viendo a quienes ríen porque no lo logro Mi música es dinamita para el buen entendedor Y sus mentes son un porrito, mi letra el encendedor Y todo se prende, yeah, todo se prende Dicen que el amor es ciego, por eso no viene a verme Miro cuervos en el cable intentando ser mis amigos Prefiero enfocarme en mi primer concierto en vivo Con esos ritmos del bordo provocando adrenalina Y cumpliendo mis metas, otros con metanfetaminas Metan mil MCs en fila, que aprendan del alumno Quieren más clases de rap, igual pueden repetir turno Busco el brillo propio por si un día todo se apaga Siempre escribiendo y bebiendo, hasta parece que me pagan Lo bueno no es para siempre, el alcohol no se acaba Nos acabamos nosotros por los vicios o las balas Quería empezar de cero pero no abandono el 10 Ni acompañar desde los 9 cuando grababa con Sergio otra vez La depresión por la presión de no lograrlo Poncho se nos fue hace días, ni pudimos mirarlo Mi país me da tristeza, no cambia, tampoco cambia Y sé que esta canción de mierda no puede solucionarlo Nací en el 99, hace dos décadas de eso Y nunca me faltó el amor de mi mamá, ni dulces besos Nunca me faltó comida, aunque sea frijoles con queso Nunca me faltó el apoyo y los consejos de mi viejo Libre en cada canción, preso en cada renglón Y yo no encuentro peor defecto que buscar la perfección Mi habitación hoy es muy amplia, a veces ni Dios me acompaña Pero cuando está conmigo siento que nada me daña No permitas que termitas, te devoren tu madera Y si ella no te quiere, importa más que tú te quieras Muchos pensando en la muerte, la muerte pensando en mi Hace tardos, se está esperando a que saque unos cuantos hits Y si, rivis en el mic está de vuelta Haciendo que mires el sol, a pesar de putas tormentas Mi equipo mueve la merca de toda la comarca Mente despierta, hasta te alerta, porque no avisa la parca El cuadro se revienta, porque no aguanta la carga Dice odiarme, pero nada, si cuando esté abría me marca La mafia es la soulbanger, un par de haces presentes Desde el 2003 hasta la fecha, nos mantenemos fuertes Una dosis de ego para esos rappers miniatura Triple dosis de humildad para dar tributo a mi cultura Murmuran, solo veo lenguas malas Yo estoy de 7 a 7 cubriendo mi jornada Odio las cosas regaladas, prefiero esforzarme Mucho o poco estoy contento porque ayudo a mis padres Y si la music deja plata, menos podrán pararme Así que piénsenlo dos veces antes de criticarme Podemos ver, grabota dos, pesa más que tres Podemos ver, grabota dos, pesa más que tres Podemos ver, grabota dos, 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 pesa más que tres